Brian, ¿qué crítica se le podría hacer a los hinchas racistas que se encuentran en el fútbol? No, simplemente la verdad es que tienen que hacer una sanción, ¿no? Para que aprendan, ¿no? A que todos somos iguales, somos... Hay que tratarnos de igual manera a todos y la verdad es que... Todos estamos en contra de todo lo que está pasando, ¿no? En los estadios, son amigos, son colegas que estamos jugando y creo que algunos se sienten mal, ¿no? Con lo que está pasando ahora. Ya vienes jugando varias temporadas en el fútbol. ¿Tuviste, escuchaste alguna oportunidad, racismos contra tu persona, contra tus compañeros? No, 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 jamás. Nunca escuché, pero... Ahora, recién, estamos escuchando que hay muchos compañeros que, como en segunda y primera, que están pasando todo esto, ¿no? Pero a mi persona, jamás, jamás. No, nunca, nunca he escuchado un racismo, nada. ¿Qué se le pediría a los hinchas racistas ante todo esto? No, que simplemente que todos somos iguales, ¿no? Todos somos seres humanos y todos sentimos lo que la persona nos dice, ¿no? Pero ir a alentar al equipo, ¿no? Sin ir a insultar a otros compañeros, ¿no? Alentar al equipo, ¿no? Cuatro partidos jugados, cuatro puntos. Algo que muchas veces no pasa en el fútbol, ¿no? Pero están invictos. Sí, sí, pero ahora nos toca ganar, ¿no? También un equipo duro que es ormeño y tenemos que salir a ganar y apuntar por los tres puntos, que ya nos toca a ganar, ¿ya? Claro, a ganar los siguientes partidos y... Mucho empate, claro, mucho empate y ya tenemos que salir a ganar con todo, ¿ya? Claro, y mantener el invicto, obviamente. Claro, mantener arriba, mantenerlos arriba. Es lo que estamos haciendo, estamos luchando, para estar arriba y... Bueno, a fin de año, ¿no? Tenemos campeón y si no, una buena campaña y que me dejo todo en la cancha, ¿no? Gracias, Brian. Venga.